...y empleos para toda esta comunidad que estaba ansiosa de que se ordenara toda esta zona tan bonita que viene siendo el poblado de La Pesca y esta playa que es única en el país también. Aquí nos encontramos en La Pesca de Tamaulipas, les agradezco a este grupo de empresarios entusiastas que están apostando a su estado, a su tierra en un proyecto turístico que viene a detonar una de las playas más conocidas, pero sobre todo más emblemáticas de nuestro estado, que es la playa de La Pesca.